Sí se estaban oliendo sus partes. Acérquese, venga, venga, venga el monitor. Un segundo. Tráetelo de los pelos este. Acérquenme al monitor. ¿Usted sola, usted sola, sin guajes de que quédese ya? Ahí va, un segundo. Va. ¿Novio? Bueno, va dos segundos. Dos segundos. Ahí va. Uno. Dos. Ya. Tres. Cuatro. Ahora sí que no diga que le está metiendo un susto. No, 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 ¿cree? ¿Qué? No. A ver, no. Es que yo estoy... Enchocada. Ya, ya. Ok, ahí ya vi. Ya, ya, ya. Ya. Ok, ya vi. ¿Le cree? No, pues ahí ya vi, o sea, ahí ya puedo ver perfectamente qué pasó. Dale un cachacadón para que se le quite. No, 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 ella dijo que lo iba a perdonar. Yo no había visto, o sea... Dejame que los muchachos se partan. Se borró el material. Se borró el material. Bueno, mientras ustedes platican ahí atrás. Lo bueno es que hay mucha comprensión y todo se... ¡Bibi! Permítame. O sea, la verdad, no sé por qué intentan perjudicarme si saben que yo vine aquí a ganar una boda. Y intentan... A nosotros te contamos. No te preocupes. Que los dos nos separemos. Escucha lo que dijo. No, mira lo que dijo. Escucha lo que dijo, Bibi. Pues la verdad, no habría nada que perdonar porque yo siempre estoy con él y sé perfectamente... ¡Ahí está, con el problema! ¡Bravo, que está! Es una prueba para el jurado. Es una prueba más del jurado. Claro. Nada más. Que siga el reality, que siga donde estaban metidos las parejas. ¿Ok? ¿Por qué, Eddie? ¿Tú crees que te deje? ¿Crees que te deje? ¿O sea, por eso? No, yo sé que no me va a dejar por eso. Entonces... Pero como que ya no quiero que me intenten perjudicar si yo lo que vengo aquí es a ganar. O sea... ¿Entonces por qué te portaste así? Espéreme, espéreme. ¿Usted viene a participar en un reality? Andrés, ¿algún comentario? Sí, que por qué si sabías que estabas participando en un reality de una boda, te acuestas con una persona. Que estabas dentro del reality. Y nadie te dijo, ni te obligó, no te estamos viendo ahí, que te estén torciendo la mano. Nadie te quiso perjudicar. Tú le estabas tocando sus partes nobles a la señorita y estaban acostados besándose. Claro que no. Yo nunca hice nada de eso. ¿Tú te perjudicas? ¿Y esto me viene a primera? ¿Qué estaban haciendo? Ella me está intentando abrazar, yo la estaba quitando. Oye, no, yo vi que... No, yo vi que estaba... Bueno, ahora resulta que hay un día en eso. No, se quita... Oye, pero antes de enojarse, que te regrese el anillo. Se lo va a llevar. El que se perjudica solo eres tú, porque nadie te puso una pistola, ni te obligaron a que estuvieras ahí, ni te obligaron a que estuvieras en la fiesta, ni te obligaron a que tomaran, ni nada. ¿Qué opina el público? Hashtag se nos casan vía Twitter, arroba Ernesto Chabana. Gracias. Mientras ustedes platican, que le den un cachetadón. Si se la fajó y a que lo perdonen, ¿cuál es el problema? Dale un cachetadón. Ella dice que no pasa nada. Un fajecito no... Que quiere hablar. ¿Quiere hablar? ¿Quieres hablar, Vivi? A ver, quiere hablar. Qué chirriso. Sería interesante escucharla. Ay, lo perdono. Ok, yo hace rato lo repetí, lo dije, perdón. Mientras Eddie me diga lo que está pasando, pero que me diga todo lo que está pasando. No importa lo que me esté diciendo lo que pasó en verdad, yo lo perdono. Más, el video que acaban de pasar, la verdad yo no sabía de eso. Solo sabía que él estaba muy ebrio. Muy caliente. Este, porque me estaba hablando cada cinco minutos, no me acuerdo si estaba en el trabajo, y quería que ella fuera por él, este, pero no sé, la verdad sí estaba muy ebrio. Además, pervertido, le hablaba a la mujer y se fajaba a la otra. O qué pasó, pero él no me había platicado de esto que acabo de ver. Sí me dijo más cosas, pero no me dijo esto. Pero platíquenlo mientras vamos a ver el trabajo de Dani y Sandy. ¿Quién nos acompañó el día de hoy? Porque ellos también tienen una historia, ¿sabían ustedes? Ellos también pelean por una boda.